3 ¿No están más nerviosos, chaval? 3 2 1 Ya Dale Bueno, dos cartones y medio, un segundo Dios santo, ¿dónde estás? Mira, a través de los bloques ¡Pero si estoy rodeo de bloques! ¡Esto es Minecraft! ¿Qué bloques? ¡Segundo episodio! Oye ¿Te imaginas que te tiro? Así, de primera, empezando fuerte Sí, claro Escuche, vamos a enseñar lo que hemos hecho fuera de cámaras Que ha sido... Bueno, que he hecho yo, porque tú estabas dando vueltas Espera, espera, espera Espera, yo voy a enseñar lo que estaba haciendo Casi Un segundo ¿Eso? Ya está No, sí, tú has dado vueltas Yo he puesto más cofres He puesto aquí los hornos Esta madera, pues que porque no tenemos más Y te echo esto, un regalo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué techo más bonito? Nos hemos quedado sin hierro, literalmente Con lo que le acabo de dar a Parcy Entonces... ¡Vámonos! Llevo piedra Llevo madera Llevo antorchas Llevo agua Y llevo algo de comida Tú no has pillado una... ¡Aquí esto no lo tienes! ¿Qué es eso? Ahora sí Pilla... Pilla algo de madera tú Los once estos de OAK Píllatelos Por si acaso Quiero mi barca Quiero mi barca Y vamos a ir a una mina por ahí abajo, ¿no? Sí, tengo ya madera ¿Estás conmigo? Sí, sí, sí Yo sí Uy, va Espera Que le doy al shift Mano Que no quiera Le doy al shift para correr Una tontería para solo esto Deerrapando Espera, espera, espera Deerrapando Derrapando Vale Ehmm... El que busque antes El que encuentre antes de una cueva guay gana No, 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 es que ni esta tiene cosas Ojo No, no, no Plan B No poco Qué buen día por el mismo lado que tú Y te has dejado un montón de hierro ¿Cómo se puede ser tan ciego? Ehmm... Teniendo problemas de visión Dios santísimo ¿Te acuerdas cuando Vegetta hizo en Minecraft con noobs? Pues esto es lo mismo pero llevas jugando a Minecraft 10 años Tú sígueme, tú confía Yo te seguiré Tengo poca comida y dos panes ¿Cuánta comida llevas? Dos panes ¿Solo? Dos panes ¿Y de qué pretendes alimentarte en una cueva? De dos panes Bueno, yo paso A partir de ahora será Minecraft extremo con Atlas Y el fantasma de Parzi Y dos panes Esa es una opción, pero me gusta más por aquí Ah, como al comienzo del episodio Efectivamente, cuando grabamos el primer episodio Mira, mira Sí, es una opción buenísima Me gusta Sí, como la tuya Toma, toma, toma ¿Dónde estás? Con la mierda de la barca Toma Eso Cuando tengas un ratele Te lo cocinas Ten a mano el escudo Ah Porque habrá arqueros Y es que los arqueros ahora mismo Nos hacen un hijo Si nos pillan Y no a buenas Te iba a decir, yo no quiero ni a buenas ni a malas Bueno, pues por si acaso Y ya estoy viendo yo por aquí un arquero con un arco que brilla Y no me hace gracia Estoy viendo un creeper También te digo, mi pico le queda un asalto Ah, el mío le queda medio Así que Ah, medio, medio, o sea Medio asalto No, está malo No, tendré que hacerme un pico Dentro de poco hacemos una paradita Pillamos, nos armamos un poco con el hierro que tengamos O que tenga yo, porque tú tendrás cero, vamos Te imagino ¿De qué, de qué? ¿Verdad? Pues eso Que tendrás cero hierro No, tengo cuatro Bueno, cero y cuatro Lo mismo me da Bueno, dos grados y medio Un segundo ¡Dios santo! ¿Dónde estás? Ah, estoy bien, estoy bien Estoy vivo No encuentro tu name tag No sé dónde estás Estoy arriba ¿Arriba, arriba? Sí Pues baja, baja por la derecha que haya agua y baja rápido Un segundo Tengo, o sea, tengo que regenerarme, dame un momento No, no, si yo prisa, no tengo Este no me dura No, no te duro Estoy jodido, un segundo Me estás asustando Me estás asustando Segundo episodio ¿No vas a pasar de eso? Un segundo Gua, qué putra ¿Tú siempre? Eh... Me voy a meter en un ojero Bueno, nada Vamos al rescate de Parcí Estoy viendo lo que te ha pasado, sí Sí, entonces lo que he hecho es meterme en un ojero y he puesto... No, ya te veo el tag ¿Y el bloque de madera? Entonces, claro, la gracia es eso Que para matar, para encontrarle al niño No vale con decirme dónde están tus coordenadas No, 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 porque él se pierde Porque no sabe... O sea, es positivo, negativo Y número para arriba, número para abajo Si es que no tiene más Pues nada, se pierde Hola Para ti, Micola ¿Qué te pasa a ti? Nada, que estaba jodido Que no puedes contra tres zombis y un esqueleto Efectivamente ¿Qué que he pillado yo? Lo que tienes no es un ángel en el culo, no Tienes un compañero que tiene cielo ganado Que es muy diferente Estoy de acuerdo Vale, y... Camisán, camisán Graba conmigo, por favor Será otra vez Que sea dos personas competentes de tres Oye, por favor, eh Es un 66% de probabilidades de que funcione esto Encima tuyo Uy, he intentado No te veo Estoy pillando aquí más hierro Vale, vamos Claro, cuando el niño quiere, vamos Y cuando yo digo, no hay prisa Vamos Vale, pues estamos en la capa Veinte, ¿te parece bien picar un poco? Y si no picas justo debajo de ti Bueno, luego cocinamos Quieto No diamante no Agujero ¿Qué? Cosa No, cosa no Guarden Cosa Ya estamos Versión 2 De aquel short Pesadillas tengo todavía Baja con cuidadito Vale A ver, eh... Vamos a mirar, ¿vale? Como cuando entras a una tienda De ropa Yupi Vale ¿Necesitas algo? No, gracias, solo estoy mirando Eso Si algo sale mal Agua Subimos y bloque, 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 bloque Para arriba Y nos olvidamos del otro Vale, pues espera que ponga uno Pero si alguien tiene que sacrificarse, sacrificate tú Claro, vale Yo el del fondo entonces Y yo el de la izquierda Vale Total ¿Qué podría salir mal? Entre que eres tonto El delay de Discord Tres Que llevas una azada de piedra Tres ¿No estás más nervioso, chaval? Tres Dos Uno Ya Hasta luego, compañero Creo que ha sido primer aviso solo Hay como tres avisos Creo Creo ¿Has escuchado el creo? Creo Y ahí veo otro Pero... ¡Ay! Ahí veo un receptor Bueno, hasta luego ¿Dónde estás? Hasta luego Pero yo le he ido a un aviso Ah, no, tú júgatela si quieres Yo me voy La butada esta es que puede haber un receptor detrás Pero da igual porque no... Si no te ve, no atraviesa Que yo sepa El guarden puede romper bloques Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, pero... Pero sé que... Si lo activas Y... Y spawnea detrás de... De una pared ¿Dónde está? ¿Estás al lado del receptor? La vida es un atomo, la atomo... Parcy, háblame, no me cantes Un segundo, que me estoy poniendo nervioso Eh... Me ha salto un segundo aviso En la pantalla Eh... Sí... No, sí, no... Y... Nos vamos, hasta luego Vale, se me ha cerrado el culo Menos 64 Menos 6 Pues con paciencia y con saliva Tengo que ir a la mina Perdona Dios mío Pues nada, aquí veréis un timelapse de yo buscando a Parcy ¿Dónde estás? Aquí ¿Aquí dónde? Deja de shiftear tú ¿He dejado de shiftear? No te veo Ah, te veo A ver No entiendo nada Estoy aquí, estoy aquí Mírame Eh, 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 estoy aquí ¿Yo qué sé dónde es aquí? Eh, eh, aquí, aquí Mira a través de los bloques ¿Qué? ¿Pero si estoy rodeo de bloques? ¡Esto es Minecraft! ¿Qué bloques? ¿Qué es? A ver, esta es tiquetona que me acerco yo No te preocupes Oh, zoom y arma Es que no sé para dónde estás mirando Mira aquí A través de los bloques Soy Parcy A veces soy listo ¿Dónde estás, por favor? Aquí Ah, mira, estoy delante de ti Cae, ven rápido Da igual, que se active Vamos, 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 vamos Un, dos, un, dos Eh, vamos a tardar mucho en llegar ¿Qué te parece si Nos despedimos aquí y salimos fuera de cámara? ¿Y si encontramos de repente diamantes? Pues, pues nada, pues vuelvo a grabar Pues para un poco ¿Quieres venir? Has dicho que para un poco Hola Hemos conseguido sobrevivir Creo por ahora Toca salir de la cueva Esperemos que no pase nada Lo llevaré por si acaso Pero si no Esto queda fuera de cámaras Vamos a casa Organizamos materiales Quemamos todo Nos hacemos un poquito armadura Y en el siguiente episodio Pues igual toca decorar un poco la casa O no sé ¿No? O más minas Eh, más minas O más minas Ya veremos poco a poco También hay que Decorar un poquito la zona de la granja Y de los cultivos A ver, ¿qué por aquí? Ah, se la pela Bueno Nos vemos en el siguiente episodio Un besote Chao Chao Un besote Un besote